Cumbia, cumbia, cumbia Pa' que te enganche La Sánchez Cumbia Mi vecindina le gustan los cangueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita Porque en media liberan la chamaquita Su conexión de cine es de su plachero Pero en su coche siempre anda con lo nuevo Y si le pongo la Sánchez Se pone fresca y anda guapo Que ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea... ¡Esa no me acordó! Cumbia Cumbia, 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 Estudio Adica, la pista, mi cumbia sonando del party del mar que en el parque Quemando la esquina, la salta y la fina, bailando mi rima Yo suelto tarima, las manos arriba La que son, la que son, la que son Adica, 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 adica Adica, 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 adica La nena no se compara, lleva una vida de suerte Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Cumbia, Cumbia, Cumbia Pa' que te enganche, la salche Nosotros no crecimos, porque ya nacimos grandes Ay, que flota